Ay, gracia, hay una gotita de gracia pa' mi pa' mi Ay, 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 arriba, ay, arriba, ay, arriba Y seré, y seré por tu ser Y seré, y seré, y seré por tu ser Y seré, y seré, y seré por tu ser Guantanamera, guantanamera Guantanamera, guantanamera Sigue, guantanamera Si tu marido te pega, ay, Dios mío Dale tus golpes también Si tu marido te pega, if your husband beats you Dale tus golpes también, you better hit him back Y si no puede, con la mano, and if you can't with your hand Go into the kitchen and get yourself a frying pan Guantanamera, guantanamera Aleluia, fuerte Guantanamera, guantanamera Guantanamera, guajira, guantanamera Guantanamera ¡Ay, Dios mío, sí!